¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está yendo el lanzamiento estos meses? ¿Cómo se presentan? Muy ajetreados, la verdad. Muy contentos y con muchísimas ganas de empezar a girar no solo por España, sino por América, por México, que también estaremos en México. Así que con muchas ganas. Ilusionados. ¡Gracias! 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 Queremos saber cómo fue la grabación del último disco. La mayoría de los temas incluidos en The Year of the Monkey han sido producidos y mezclados por Paco Loco. Habéis trabajado también con Tony Toledo, de Oso Leone. ¿Qué tal la experiencia con estos dos titanes? Bueno, en Cádiz nos lo pasamos genial. Estuvimos con Paco Loco, que aparte de ser un profesional y que lleva muchos años, es una gran persona y un tío con mucho humor. Aprendimos mucho. Fueron dos semanas de gozo. Intensas, ¿no? Y con Tony también. Tony Toledo, aparte de que es un amigo, y también dio muy buen rollo a la hora de grabar los temas. Así que genial. ¿Y Paco Loco hablaba de unos partidos de baloncesto? Sí, cada día, ¿no? A las ocho, más o menos. A las ocho empezamos a hacer, sí. De la tarde, pues hacíamos un pequeño descanso porque llevábamos desde las nueve, ¿no? De nueve a nueve grabábamos. Entonces, a las ocho era la hora del partido. Sí, nos hacían un gesto así, como doblando la muñeca. Y eso era, es la hora del partido de básquet. ¡Qué grande! Gracias. 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 Pues, hemos hablado de la producción de The Year of the Monkey y en cuanto al proceso creativo, ¿qué novedades destacaríais en este último álbum, que no estuviesen trabajos anteriores, no sé, nuevos estilos, nuevos sonidos? Bueno, yo creo que una de ellas sería precisamente el tema de la producción, ¿no? O sea, la mano de Paco Loco, ¿no? O el oído, por decirlo así, ha estado presente y creo que eso se nota, ¿no? Ha dado ese plus, ¿no? Es el genio creativo. Yo no sabía casi lo que era un productor hasta que le vi trabajar. Con todos los aparatos, en un momento, coge, lo pasa por aquí y por allá y lo sabe utilizar todo muy bien y tiene unas ideas brutales y encaja perfectamente con nuestro estilo. Es lo importante también, claro. Ha aportado mogollón. Y aparte también referido, por ejemplo, al sonido o a las aportaciones en cuanto a arreglos, etcétera, la incorporación de Yuan, ¿no? Lo que antes eran más sonidos clásicos, por ejemplo, de teclado, ¿no? Como Hammonds o Rhodes, ahora son más sintetizadores. Y de alguna manera creo que cada vez nos vamos acercando más a un estilo más actual, ¿no? Sí. Antes nos definían como un grupo más sixties, más tal. Y yo creo que poco a poco vamos dejando eso de lado para hacer música más de… Más en la onda. En la onda. En la onda. Y aparte hay ritmos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en el primer EP hay un momento de Funky en Babel Band que es como un amago que no sé si luego habéis vuelto a repetir. Estos arranques de funk y tal, o sea, no sé. Eso no se volvió a repetir y de hecho esa parte la quitábamos del directo, ¿no? Era como… Ah, sí, no, no funcionaba el directo. Lo hemos reformado. No, funcionaba, pero no sé. Fue algo puntual, ¿no? Y tampoco nos sentíamos del todo identificados con eso. Sí, por eso sorprendes. El primer trabajo siempre sirve para que… Bueno, el primero y el segundo y a veces hacen falta más, ¿no? Pero vas encontrando tu estilo, ¿no? Y en el primero hay más… Sí, más experimentación quizás. Cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego detallitos que nos han llamado la atención, por ejemplo, en la canción Sophisticated Monkey Machine, nos hacía mucha gracia ese sonido de radio que se sintoniza hacia el final de la canción, que es como metamúsica. Tampoco sabíamos si, no sé, teníais ganas de meter como más efectos de este tipo, que te sacan un poco de escucha. Bueno, realmente la explosión esa rara que hay fue algo que fue casual porque, bueno, Paco lo pasó por la cinta y tal y creo que hubo un fallo en la cinta y se… Ay, buenísimo. Eso es un error. A veces la casualidad te da momentos así también. Sí, hay gente que se piensa que se le acaba de estropear el coche, bueno, el sistema de radio y tal. A nosotros nos gustó porque conseguía de alguna manera alguna reacción, ¿no? El rollo es que de repente digas, que algo te llame la atención, ¿no? Un día la pusimos dentro de concierto y la gente se pensaba que ya está la mierda el concierto, se ha ido a la mierda del sistema. Se ha explotado. Está ir con sudando. Tenía un Zeremin también. Tomi quería usar el Zeremin, pero si no… Ahí se quedó. ¿Pero habrá Zeremin o no habrá Zeremin? No. Bueno, y hay sonidos que se le parecen ya y hay un… Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 que coincidiera el lanzamiento del disco con que terminaba el año del mono y con que fuese además vuestro signo de zodíaco bueno, en cualquier caso nosotros estamos seguros de que es un buen augurio no sé si os han preguntado mucho acerca de esta coincidencia pero acababa como ahora en marzo el día del lanzamiento del disco 27 de enero el día que lo sacamos y fue algo buscado no, no, no nos lo propusieron como una fecha que bueno, estratégicamente por decirlo de alguna manera funcionaba o nos iba bien y coincidía con lo que teníamos programado para después y luego buscándolo, ostras, no es posible encima es el día que acaba el año del mono o me he ido, sí ya lo dimos por bueno directamente sin pensarlo demasiado claro, sí, sí todo el mundo está actuando ¡Suscríbete! 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 Yo creo que cualquiera que sea un poco ambicioso, creativamente hablando, pues siempre piensa en el paso siguiente, ¿no? Pero casi desde el momento en que ha terminado el álbum. Pero todo esto tiene unos pasos, unos protocolos, por decirlo de alguna manera, y hay que disfrutarlo con ellos. En ese sentido, muy partido a partido, ¿no? O sea, paso a paso, concierto a concierto. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. 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 Gracias.